En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridas madres, queridas hermanas, miembros de institutos de vida secular, almas consagradas a Dios en forma privada, que nos siguen desde el canal Santa Alianza de Religiosas, y también a todos los fieles que nos siguen por allí mismo, Santa Alianza, y por el canal Maranata. Hoy quería traerles una entrevista también muy buena de Monseñor Viganó, que ha dado a Matt Gaspers, de Catholic Family News. Muy interesante y muy valiosa esta entrevista por lo que vamos a ver enseguida. Y quería, antes de comenzar con el texto, decir unas palabras acerca de actitudes que he visto, tanto a través de los comentarios que han dejado en el último video, en donde traté el yo acuso de Monseñor Viganó, como en otros canales, en otras intervenciones. ¿Qué decir? Es muy horrible la actitud de católicos que desmerecen, desmerecen el valioso testimonio que está dando Monseñor Viganó. Porque tenemos que decir que todo lo que está expresando, sobre todo desde el año pasado, desde esa conferencia de diciembre del año pasado, 9 de diciembre del año pasado, a la que hice referencia en el último video, como en el texto de este manifiesto, yo acuso y como vamos a volver a escuchar en la entrevista que vamos a desgranar hoy. El texto es magnífico, corresponde exactamente a la enseñanza de la Iglesia de siempre. Los documentos citados son inobjetables. Entonces, ¿cómo podemos desmerecer, echar sombras gratuitamente? No se puede, no se puede hacer eso. Podemos comprender que uno tenga algún recelo, cierta desconfianza todavía, pero ante lo manifestado públicamente, tenemos la obligación de decir que es correcto y alegrarnos de que así sea. No es cristiano estar haciendo comentarios en contra, o tratando incluso, como he visto, de hacerle decir lo que no dice. En este caso, mencionó Rígano. Que aclara, que no aclara, que no dijo que se les dice. No, mantiene lo mismo. Sobre todo desde la conferencia de 9 de diciembre del año pasado. Está manteniendo lo mismo. Usa otro, quizás otro modo de decirlo, algún concepto nuevo que agrega, pero es básicamente lo mismo. Que Roma está usurpada. Y que el problema ha comenzado con el Vaticano II, y más, en algún momento hasta ha dicho, ha hablado a la muerte del Papa Pío XII. Entonces, ¿por qué negar esto? ¿Por qué desmerecerlo? Yo acá, en estos canales, no lo vamos a hacer. Vamos a dar siempre, digamos así, un voto de confianza, de alegrarnos, alegrarnos cuando se dicen las cosas, sea quien sea. Creo que eso es lo que corresponde delante de Dios. Muy bien, ahora sí, vamos a la entrevista que Matt Gaspers hace a Monseñor Viganó. Le pregunta, ¿sostiene ahora que la Iglesia conciliar, entre comillas, está completamente separada de la Iglesia Católica, en lugar de ser una secta subversiva que existe dentro de la verdadera Iglesia? Algunos dudaban que se hubiese expresado así. Entonces, aparecieron diciendo que a Monseñor Viganó se les dice, que ahora dice otra cosa. No. Entonces, contesta, Monseñor Viganó. Mi posición no ha cambiado. Solo hay una Iglesia verdadera, que es la Iglesia Católica Apostólica Romana. Pero existen, de hecho, dos realidades superpuestas, por así decirlo. Una de las cuales es la Iglesia verdadera, precisamente, y la otra es la falsa Iglesia, la Iglesia profunda, como él llama. Monseñor Viganó va a utilizar este concepto de Iglesia profunda para referirse a la usurpación de los cargos. Personajes apóstatas que se han hecho con los cargos eclesiásticos, con todas las oficinas, con todos los dicasterios, con todo, con todo. Toda la estructura de mando y de enseñanza de lo que antes era de la Iglesia católica. Eso sería la Iglesia profunda. Como también utiliza el término de Estado profundo para describir lo mismo, la usurpación de todos los puestos a nivel estatal en el ámbito civil por parte de quienes pertenecen a la masonería. Y lo que buscan es destruir a las naciones y someter a los pueblos. Le preguntan, ¿qué hay de nuevo en esta secta comparada con otras que a lo largo de la historia han cuestionado los dogmas de la Iglesia? Y respondemos, señor Viganó, presten atención. La Iglesia se ha enfrentado a mil herejías a lo largo de los siglos. Los herejes siempre han afirmado haber descubierto, entre comillas, la verdadera doctrina y han acusado a la Iglesia de haberse equivocado, sustrayéndose a su autoridad. La Iglesia, por su parte, condenaba la herejía y los herejes eran expulsados del cuerpo eclesial. Al menos, su separación era clara y los fieles se mantenían apartados de ellos. Esta vez, sin embargo, tenemos herejes y apóstatas que sabían que si se separaban de la Iglesia de Roma encontrarían el miserable final de todos los seres y arcas. Por eso se han organizado para estar a la cabeza de la Iglesia. Para así poder promulgar la herejía desde la sede de Pedro, imponiéndola como una verdad que hay que creer en virtud de la autoridad del romano pontífice. Y para poder acallar toda voz disidente con sanciones canónicas y excomuniones y al mismo tiempo utilizar los púlpitos, las sedes episcopales, los seminarios, las universidades, para difundir sistemáticamente el error. Exactamente esto es lo que han hecho. Han tomado todos los puestos de autoridad, de enseñanza, siendo ellos herejes y apóstatas que no pertenecen a la Iglesia, y desde esos puestos hacen su labor de destrucción. Y continúa diciendo, esta autoridad ha sido usurpada y es nula, pero de facto actúa imperturbable en su poder. De facto. O ejercen esto, este accionar de facto. Y fíjense lo que dice ahora. Es necesario tomar nota de la usurpación de la sede apostólica, que no está meramente vacante, sino ocupada. Para poner fin a una situación muy grave, sin olvidar que la ilegitimidad de Bergoglio conlleva también la nulidad de todos los actos de gobierno y de magisterio que ha llevado a cabo, borrando, dice, 11 años de errores y horrores. Bueno, esto está perfectamente esta primera parte. Hablar de que la iglesia, la sede no está simplemente vacante, sino ocupada. Está usurpada, es lo que venimos diciendo, desde Santa Alianza de Religiosas, desde el Canal Maranata, antes. Hermoso. Está ocupada, está usurpada. La ocupan quienes no merecen estar allí porque no pertenecen al cuerpo místico de la iglesia. Sigue diciendo, Monsenor Lídera. Quienes reconocen, presten atención a esto, que es maravilloso. Quienes reconocen esta autoridad como válida y legítima, o lo hacen porque son sus cómplices y no quieren ser descubiertos en su propia traición, o porque no quieren aceptar las consecuencias necesarias que se derivan de ello. Primero y ante todo, reconocer que este golpe de Estado comenzó con el Concilio Vaticano Segundo. Fíjense ustedes, qué maravilla. Frente a este hecho de que la sede está ocupada por usurpadores, quienes reconocen todavía esta autoridad como válida y legítima, lo hacen por dos motivos. Uno, o porque son sus cómplices y no quieren ser descubiertos en su propia traición, o porque no quieren aceptar las consecuencias que se derivan de ello, que es ante todo, reconocer que este golpe de Estado comenzó con el Concilio Vaticano Segundo. Y digamos aquí, Monsenor Viganó, no, por favor. Usted lo ha dicho en otra oportunidad, es a la muerte del Papa Pío XII en la conferencia del 9 de diciembre del año pasado, del 23. Ahí empieza el problema, con Roncalli. Y continúa diciendo, admitir que se ha caído en un terrible engaño requiere ante todo humildad y hasta ahora nadie entre cardenales y obispos ha tenido el valor de reconocer que la Iglesia Católica ha sido rehén de herejes durante décadas y que estos herejes la han humillado y desacreditado frente al mundo precisamente para privarla de autoridad. Qué extraordinario esto. La Iglesia Católica verdadera ha sido rehén. Todavía lo es, bueno, ya no porque muchos ya están despiertos, ¿no? Forman la Iglesia Católica verdadera, los que guardan la fe íntegra. Esas son la Iglesia Católica verdadera. Pero hasta no haber, hasta no haber visto con toda claridad este problema de la usurpación, estaba rehén. La Iglesia era rehén justamente de esta sexta, mazona, hereje, apóstata, obvio. Y ahora fíjense lo que le preguntan. ¿Todo sigue un patrón? ¿Un plan preciso? Ciertamente, ciertamente es un patrón, es un plan preciso. Y fíjense lo que dice Monseñor Viganó. Ciertamente el modus operandi es el mismo que utiliza la masonería para deslegitimar gobiernos y apropiarse de la soberanía nacional. Y entonces se explica allí cómo hacen. Las logias van socavando la formación profesional y moral de las futuras generaciones, después los corrompen, después apuntan a la corrupción de la política, para privatizar servicios públicos, etcétera. Bueno, y entonces toca el tema de la iglesia. En la iglesia, también en la iglesia católica, la corrupción moral y la formación herética del clero han sido decisivas para la aceptación de cambios en materia doctrinal, moral y litúrgica. Fíjense, en la iglesia ha pasado lo mismo.